el pasado 5 de noviembre ocurre un fenómeno atmosférico poco común en países del centro de europa tales como irlanda inglaterra escocia dinamarca noruega italia eslovenia polonia bulgaria ucrania hungría y rumanía se dio una intensa aurora boreal que se mantuvo durante varias horas y nos preguntamos las auroras boreales generalmente son fenómenos atmosféricos que ocurren en otras latitudes y además nos llama poderosamente la atención que no fue de color verde o amarillo como aparece en otras latitudes más nórdicas no en este caso aparecieron de color rojo la gente describía el fenómeno como que si se estuviese incendiando el cielo estos fenómenos están asociados a algunas profecías como por ejemplo la profecía dada por la virgen de fátima a sor lucía antes de la segunda guerra mundial y es que el 25 y 26 de enero de aquel año 1938 a sólo 47 días de la invasión nazi de austria hubo una gran aurora boreal al ver la sor lucía empezó a manifestar que se trataba del terrible signo predicho por la virgen de fátima y esta es la profecía dada por nuestra santísima virgen maría a los pastorcitos de fátima cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida sabed que es la gran señal que dios os da de que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes mediante la guerra el hambre y las persecuciones a la iglesia y al santo padre ese mismo es el color de la aurora boreal que se dio el domingo pasado en varios países de europa central color rojo fuego como lo vemos en el material que nos hemos descargado de los sitios de astrofísica de europa también tenemos otra profecía unida a la aurora boreal y son las profecías de marijuli ya en nuestro señor jesucristo le dijo a marijuli ya en la siguiente profecía cuando vean aparecer la aurora boreal sepan que será la señal de una guerra venidera cuando la luz sea nuevamente visible entonces mi madre se presentará ante el sol poniente para advertir a los buenos que ha llegado el momento los malos verán un animal aterrador y gritarán de terror y desesperación pero será demasiado tarde salvaré muchas pero muchas las almas para la vida eterna